Y que tal chicos como les va? Bienvenidos otra vez aquí a su canal, yo soy Ivan Hoy vamos a ver el mejor método para que la velocidad de nuestro wifi e internet sean bastante rápidos Ya que si no sabes muchas veces en tu habitación pues no llega bien la conexión Con este truco moviéndote un poquito a la izquierda o a la derecha Vamos a tener la conexión más rápida del oeste Así que sigue viendo ese video porque ya comenzamos Muy bien amigos ya nos encontramos en la aplicación, te recuerdo que está gratis en la descripción del video Ahora mismo me encuentro en mi recámara, vamos a darle primero aquí donde dice Sky Time Que es el tiempo que va a estar escaneando, te recomiendo que elijas 1 o 2 segundos para que sea en tiempo real En esta ocasión me encuentro cerca de la ventana, según yo porque la conexión entra más fácil por ahí Tenemos el 77% y como puedes ver las barritas hasta arriba pues solamente tengo una, a veces sube hasta dos Y esta pues queda igual, así que lo que vamos a hacer es movernos en ese mismo cuarto Vamos a, no sé, acercarnos ahora a una barda Ya estamos un poco cerca de la pared de la que está cerca del modem Y como puedes ver pues se aumentó a un 82% Ya el wifi me marca lleno pero aún así no es suficiente Si todavía queremos más conexión pues nos podemos ir moviendo a izquierda o derecha Hasta que pues tu velocidad sea más fuerte Una vez conociendo esto podemos pasar a la tercera pestaña En donde como puedes ver tenemos la conexión Nextel 2.4 Y tenemos hasta abajo la 5G Se supone que la tercera es más veloz Pero esta sale mucho más corta, más lenta Tiene 28% su alcance es muy pequeño O tenemos la 2.4 que su alcance es de 82% Se ve todavía más Así es que lo recomendable es conectarnos a las que tengan más Esta aplicación nos va a servir para esto Para detectar cuál está más cerca También detectar qué conexión wifi pues es más veloz Tiene todavía 5 funciones más Pues que te dejo que las descubras tú a tu manera Ya son otras opciones como para expertos Pero si tú quieres explotarlas pues ya sabes Todas vienen dentro de la aplicación Te recuerdo que está gratis ahí abajo en la descripción del video Al igual que ese wallpaper Que si te llegó a gustar ya sabes que está gratis en la descripción Nos vemos androides Hasta la próxima ¡Suscríbete!